Un viaje al corazón de las tradiciones y leyendas de los pueblos de Granada, de lectura fácil y narrativa sencilla, sumerge al lector en las aventuras de la historia de nuestras villas, conociendo a los protagonistas que hicieron posible su leyenda. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com Gracias por ver el video.